La visión de un gran futuro ya nos hace caminar seguros Hacia el sueño de San Juntos derribando fronteras y muros Todo el mundo en un solo canto una sola voz Ahorrar dinero para que puedas vivir mejor Walmart en ti, Walmart en mí, Walmart en el mundo Te ayuda a vivir, será nuestra misión Ser íntegros y pulcos, creciendo todos juntos Sirviendo compasión Ser comerciantes va en nuestro adenio Entregando el mejor servicio con gran valor Walmart en ti, Walmart en mí, Walmart en el mundo Te ayuda a vivir, será nuestra misión Ser íntegros y pulcos, creciendo todos juntos Sirviendo compasión Soviendo compasión Punto visa Y Gracias.